Este video se ve en negro, pero era para comentarles algo. Si ustedes tienen, cuando empiezan un video mío, se ve muy mal la grabación con la app que yo suelo grabar, por favor, lo único que tienen que hacer es adelantar y desadelantar al principio el video, así podrán que se vea con mejor calidad. No sé por qué le pasa eso a la app, pero si ustedes quieren verlo así de feo o quieren hacerle para adelante y luego para donde se quedaron, así será mejor ya que tendrán más como posibilidades de que se vea más bonito, ya que cuando empieza el video se vea un poco cuadriculado. Ya sé que hay muchos videos que empiezan así y luego ya empieza mejor, pero en lo que pasa de mientras, mejor hacer eso ya que en lo que va pasando el video, esa parte es que se veía muy bonita, siendo un video bonito con la app que yo miré, pues se pierden, así que mejor hacer lo que les estoy diciendo si quieren llegar a ver así el video. Pero si no, pues háganlo como ustedes quieran, yo no soy nadie para decirles, pero lo recomiendo de esa manera. Si ustedes quieren, por favor, háganlo, si no, no importa, es como ustedes quieran, era para partirles ya que yo lo acabo de descubrir, bueno ya lo sabía nomás que no sabía si ustedes ya lo sabían, bueno, muchos de ustedes, de los que visitan mi canal, se me hace que ya lo sabían, yo lo sabía nomás que no sabía si tengo que hacer un video diciendo lo que tienes que hacer para poder arreglarlo o no, porque si estoy grabando este video y uno hace otro que ve un video mío y mi video está perfecto, será porque su de este es más optimizado, pero se me hace que muchos lo tienen ya que yo tengo la versión 6.1, que se me hace que es la más reciente, o sea que se me hace que muchos más lo tienen, por favor, si ustedes tienen eso, hagan lo que les diga o si quieren no, pero este video se está viendo negro ya que lo estoy poniendo y sin moverlo para que se escuche claro y que sepan muy bien lo que tienen en casa ya que si no lo hacen podrán ver el video más feo, pero si lo llegan a hacer, lo van a ver más tiempo, pero es más bonito, así que estoy repitiendo 4.000 veces lo mismo, pero eso no importa, y estoy usando mis cascos para comentar que los tengo al lado, no los voy a colectar, obvio, pero en el video que sigue después de este, si lo haré, acabo de subir un video de la Nintendo Switch, pasate por el canal y míralo, que este video también lo estarás viendo semestres primeras, si no, pues no sé, si están mirando apenas este video cuando yo ya tenga más suscriptores, pues no sé, bueno, este es un adiós, esto es lo que estaba comentando y espero que les haya gustado mucho, bueno, adiós, hasta la próxima, bye bye.